Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha sido un partido muy disfrutado, no? ¿Ha decidido un gol de Ricardo Martínez en Boca o en el gol? Sí, ha sido un partido yo creo que ha estado muy volado. Nos han metido en el minuto 15, nos han metido relativamente pronto y a partir de ahí, bueno, creo que hemos salido un poquito fríos. Ellos han salido muy intensos y, bueno, han metido gol, han defendido bien el gol, ha intentado salir a la contra, nosotros lo hemos tratado de hacer, intentar llegar a la partida contraria. No hemos llegado mucho, pero bueno, hemos sacado mucha estrategia y demás. Ha sido un partido muy disputado, donde quizás no se ha visto muy buen fútbol, el terreno de fútbol está demasiado seco y no se puede circular bien el balón. Pero bueno, es un partido, como has dicho, muy disputado y se ha decidido por el primero que ha marcado. Sí, yo creo que ya la liga se está haciendo, se hace larga y, bueno, el equipo que se pone por delante y además con jugadores rápidos como tienen ellos, pues la verdad que se le ha puesto muy bien el partido, ¿no? Después nosotros lo hemos intentado, hemos tomado, sobre todo el segundo tiempo, mucho más riesgo, por lo que he dicho, porque contaba con gente rápida y sabemos que a la contra no podían hacer daño, pero bueno, teníamos que tomar esos riesgos. Hemos tenido alguna que otra llegada y, en fin, no hemos podido rematar ningún centro en ninguna de las estrategias que teníamos preparadas, pero bueno, como digo, contento con el trabajo, solo que quizás por poner un pero a nuestro equipo y demás, que hemos salido un poquito frío y cuando hemos querido despertar ya llevamos un gol en contra y a partir de ahí ha sido un querer. ¿A la baja de Paredo, sin duda alguna, Lucena, en la primera parte ha salido por ese torneo a serle a su equipo bastante daño? Sí, bueno, ellos de todas maneras tienen jugadores muy desequilibrantes y Juanjo es un jugador desequilibrante, por lo tanto, bueno, sabíamos que no podían hacer daño por ahí, también está Fede, está Carlos Martínez, que son jugadores, como digo, muy rápidos, muy verticales, buenos en el uno contra uno, hemos perdido un balón en una salida, teníamos otro el balón controlado, lo hemos perdido y bueno, el fútbol muchas veces se vive de eso, ¿no?, de los errores del equipo contrario. Hicieron un partido clave para el Caserillo para intentar reengancharse a la parte de la tierra, con este resultado, ¿y la intervalla o todavía tenéis...? A ver, nosotros vamos a pelear hasta el final, yo siempre, pasa que bueno, por ahí se depende de otra cosa, nosotros vamos partido a partido, evidentemente yo lo que quiero es quedar lo más arriba posible y prefiero quedar quinto que sexto y cuarto que quinto, evidentemente, sabíamos antes de este partido que, bueno, pues queda difícil, ¿no?, porque la gente está apretando hoy, porque nosotros llevamos seis puntos por debajo de Lucena, pero bueno, vamos a seguir peleando, sabemos que es complicado, pero bueno, yo lo que quiero es quedar lo mejor posible y si puedo quedar quinto, pues mejor que sexto, ¿no?, y vamos a ver, es complicado, de verdad. ¿Quizás le ha pasado, le ha pasado, le ha pasado, le ha pasado un poco la tensión al campo, ¿no?, porque la defensa sería un poquito lenta en algún lugar, ¿no?, ¿un poco de pasividad? No, más que pasividad, lo que sí que es verdad es que, claro, el terreno de juego, por ejemplo, en Copa cuando estuvimos aquí el terreno estaba mojado y estaba rapidísimo y daba gusto jugar fútbol y en cambio ahora pues no se riega por lo que sea, en fin, y hay otro tipo de fútbol. Ellos están más habituados al balón, al bote de balón, que se queda y nosotros ahí nos ha costado, de hecho, el primer tiempo hemos intentado salir conduciendo muchas veces y perdíamos el balón y, bueno, ellos eran más listos, se nota que juegan aquí y cuando cogían balón, pues rápidamente nos metían balón a la espalda de nuestra defensa y ahí nos han hecho bastante daño. Julio, ¿cómo ha visto lo que hay ya de este vez que le ha contado la vitro cartulina a ella? Yo desde mi posición, la verdad, que estoy muy lejos y no sé si es penalti o no es penalti. Bueno, jugador de fútbol y ya está. No se parece, sin duda alguna, a nada este Lucena por el que se incumplió que es la Copa del Rey. Sí, no, en Lucena ya tenía un buen equipo, lo habíamos dicho en el partido de Copa, un equipo que, bueno, se habían oído jugadores importantes, pero yo creo que bajo mi punto de vista que habían firmado muy buenos jugadores, quizás le ha costado un poquito la adaptación al equipo, pero bueno, después jugadores como Fernando, por ejemplo, pues están dando un rendimiento muy bueno, muy alto y era cuestión de tiempo, que se adaptase un poquito y es uno de los equipos que cuentan para jugar esa liguilla. Muchas gracias. 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 Gracias.